Esto es Oh My Gig en Radio Futuro. El director de Oh My Gig, Felipe Ovalle. Bienvenido. Muy buenas tardes. Siempre bien, nunca invien. ¿Ya? Bien. Nunca invien. Bien. Yo tengo muy buen hablamiento y siempre lo quiero traer todos los lunes. Sí, por supuesto. Amigos, amigas, hablemos. Hay harto tema de Elon Musk. Sí, hablemos. Yo debo decir que la semana pasada fue la semana de Elon Musk en mucho tiempo. Salió en todas. Ya, ven todos lados. Porque tuvo un evento de Tesla específicamente, donde él, lo hablábamos fuera de micrófono, donde él principalmente agarra mucho protagonismo. O sea, de todas las empresas que tiene Elon Musk, Tesla es por sobre, por lejos, incluyendo a Twitter o a X, como quieran llamarle, su caballito. Le gusta, es su juguete. Le gusta salir en los eventos. Entonces hizo uno que se llama, o sea, se llamó WeRobot. Si quieren lo pueden buscar en YouTube, lo pueden ver. Está completito ahí. YouTube. ¿Ya? Yo le digo YouTube porque se llama YouTube. I know, I know. Le decimos YouTube, entonces. En YouTube lo pueden encontrar y va a estar ahí. Lo pueden ver completito. No es tan largo por si a alguien le interesa estos temas de robótica. Y presentó distintas cosas que ya venía anunciando desde el 2021 y desde ahí, desde la vuelta de la pandemia específicamente. Pero lo principal de este evento era sin duda el anuncio de un servicio de taxis, de vehículos autónomos que funcionan de taxis, de robotaxis. Ya, ok. Taxis robótico, como le podemos decir. Y eso a la larga lo presentó como CyberCab. Porque tiene esta onda de llamarle Cybertruck a la camioneta y tal, le puso CyberCab. El tema es que, lo voy a dejar en claro desde un principio. Todos los anuncios de ese evento son en futurología. No hay precios definidos, no hay fechas de lanzamiento definidos, excepto aproximaciones que tienen que ver con año 2026, año 2027. Y nuestro querido Elon Musk tiene una mala racha de dar fechas y no cumplirlas. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Pese a este evento pomposo, donde fue mucha prensa estadounidense y especializada en tecnología, y estuvieron mucho rato con el evento de tanto de probar este taxi, ver los robots de Optimus, ver los otros anuncios. Igual cayeron las acciones un 9% de Tesla porque, según los análisis, dicen que falló Elon Musk en, en realidad, hablar de nuevas oportunidades a corto plazo para Tesla. Y más bien fue un evento donde se priorizó la visión de Elon Musk en vehículo autónomo, en robótica. Como que, esto es lo que yo creo que va a pasar el próximo año. Es como mal vocero, ¿no? A ver, yo llevo años diciendo que Elon Musk tiene mala habilidad de blanda. Partiendo por ahí. Tiene pésimas habilidades blandas. Y de ahí viene un muy mal asesoramiento comunicacional. Y se metió a fondo en la campaña norteamericana, que está muy polarizada. Sí. Entonces ahí ya tenía la mitad del país en contra. Pero ha sido histórico esto. O sea, Elon Musk, pese a que es un visionario, no lo vamos a mentir, es un gran empresario, está forrado. En ese sentido podemos alabarlo, pero cuando tiene que bajar su idea, se termina yendo por la rama, promete cosas que no puede cumplir. Entonces, por ejemplo, con el tema de los robotaxis, que la gente empezó a decir, oh, qué interesante. Pese a que ya existen en Arizona o en California robotaxis, tanto los de Google con Waymo, o los de Cruise, que es de General Motors. Entonces ya funciona. Y en China también, ¿no? En China también. Está Apollo Go, que es de Baidu, y que ya tiene funcionando en Wuhan, ¿dónde se acuerdan? Sí, se comenzó todo. ¿Se acuerdan de eso? Hay ya una flota de más de 500 vehículos de taxis autónomos que funcionan y la gente los puede utilizar. Y se destacan muchas cosas de esta cuestión que tienen que ver con los costos, que es mucho más bajo que pagarle un taxista con un humano sentado arriba. Ojo, ahí no nos llamen los taxistas ni nos manden tweets reclamando. Así es más barato. Es mucho más barato. O sea, estamos hablando de diferencia, o sea, por ejemplo, en el caso de los de China, son 55 centavos versus 2,48 dólares que cuesta un taxi normal. Chuta. Es harto. Y lo que prometió Musk también anda por ahí. 40 a 50 centavos por milla. Ah, ya, eso, eso. Ya, por milla. Sí, por milla. Por milla. Pero, por ejemplo, en la comparación con China, este fue el dato que dio Baidu en su momento al principio de este año, era nosotros cobramos 55 centavos a lo que vale un taxi normal, que son 2 dólares con 48 centavos. Y acá querían prohibir Uber. Imagínate con esto. Y tú te subes, tú te subes y les das instrucción a este vehículo. No, todo funciona a través de una aplicación. Como pides un Uber o un Divi, lo que sea, tú pides este vehículo autónomo, te subes y el vehículo tiene asistencia por voz. No hay ningún conductor ni nada. Te dice, hola, te voy a llevar de este punto hasta este punto. Si tienes alguna duda, por ejemplo, aprieta este botón que es de asistencia. Y ahí te puede comunicar alguien directamente con el vehículo. Pero es un proceso súper automatizado, súper amigable dentro de todo. Y te llama mucho la atención porque a la larga el vehículo, por suerte, tanto los de Waymo como los de Cruz tienen una pantalla que te muestra para dónde te va a llevar. Entonces no hay sorpresa. Un secuestro, digamos. Claro, no hay sorpresa. Pero en San Francisco, sobre todo, que al ser una ciudad hiper tecnologizada y que da autorizaciones a estos servicios, previamente al anuncio de, no estamos colgando solamente lo de Elon Musk, pero lo de Waymo y Cruz lleva años y polémica hace mucho rato. ¿Muchas quejas? Quejas de formales, de policías, de bomberos, de ambulancias, por ejemplo, que estos vehículos se vuelven estúpidos cuando hay una situación de emergencia y no saben qué hacer. Hubo una protesta el año pasado de un grupo que está en contra de los vehículos autónomos en San Francisco, que le colocaban los conos de estos de calle encima de los capús. Entonces los vehículos se paralizaban porque no entendían que eran completamente ciegos. Entonces, obviamente hay protestas en las municipalidades, en San Francisco, contra estos servicios. Hay problemas, de hecho, con las cuestiones básicas. Construcciones, los vehículos no saben qué hacer porque encuentran una obstrucción en la calle y lo único que hacen es que se detienen y esperan asistencia que llegue un humano de la empresa al sacarlo. Ahora me imagino que irán aprendiendo, etcétera, etcétera. ¿Y Elon Musk está más atrás que estos? No, él tiene una proyección muy distinta. En el sentido de que decir, estos taxis de partida no tienen pedales ni volantes. Porque lo que está trabajando Waymo y Cruz, como son en fase de prueba autorizadas por los estados o por las ciudades, es como un vehículo modificado. Es un vehículo modificado, entonces tiene un asiento conductor. Un vehículo sin un humano. Y cualquier situación puede venir un humano y se lo lleva, que es lo que ocurre en estas situaciones de emergencia. Pero lo de Elon Musk es nada. No hay pedales, no hay volantes, y eso es claramente un paralelo, señor Musk. ¿Por qué un paralelo? Porque se está aventurando a decir algo que ni siquiera está regulado. Ah, bueno, ya, pero eso es parte de un visionario. O sea, está pensando en una volada que no existe. ¿Cuál es el tema? Esa es la maravilla, ¿por qué no? Este evento no era para dárselas de visionario. Ah, ok. Porque era para plata. Era para vender el pescado. ¿Puedes bajar o la acción? No, no, Tesla tiene problemas desde hace rato. En la última reporte financiero, que fue en julio, ya anunciaron menos ventas de vehículos. A Tesla le va muy bien con el negocio de la electricidad. En las casas, las baterías, los cargadores solares, increíblemente bien. Pero en los vehículos, se pegó el bajón este año. Entonces, Elon Musk tenía una misión de decir, oye, vamos con este tema de los vehículos. Convencer al mercado de que tenía otro producto que era suficientemente que le ayudara también a recaudar más. Entonces, Tesla en esta división de vehículos llevaba despidos, llevaba baja de ventas, llevaba el retiro del auto más barato que tenía la venta y dejando solamente modelos caros. Entonces, como que con este tipo de cosas apuntó a lo contrario. Por eso se habla que estamos siendo visionarios para poder decir, amigo, los voy a vender. Este tipo de vehículos, pensando en el mañana, pero a corto plazo, no, entre la tita. Y los inversionistas dicen, oye, ok. Y ahí viene la baja también de acciones. Oye, Felipe, hablemos de SpaceX. ¿Por qué se considera un hito? Lo de SpaceX es un cuento aparte. ¿Qué es SpaceX? SpaceX es una empresa que fundó el señor Musk en el año 2001, 2002. Lo voy a hacer cortita. Con la idea de abaratar los costos a los viajes espaciales. Ese es el tema. Entonces, si bien Elon Musk es el dueño y fundador de esta compañía, realmente no tiene mucha participación en lo que es hoy, en todos los logros que ha tenido SpaceX. Sí le podemos decir, señor, usted tiene una idea que era abaratar costos y es justamente lo que hace SpaceX. Y lo que pasó ayer específicamente fue la quinta prueba de la nave Starship, que es una nave muy grande para cargas muy pesadas. Y todo está potenciado por un cohete que se llama Super Heavy, que está hecho específicamente para llevar muchas cosas. Incluso la NASA quiere a Super Heavy y quiere a Starship para la misión Artemis, que es el regreso del hombre a la luna, que está pronosticado para los próximos dos años, va aproximadamente más o menos por ahí. Entonces, lo que pasó ayer es que en esta quinta prueba de Starship, el cohete del Super Heavy despegó, mandó al océano la parte de la nave, pero el Super Heavy tenía que volver a la misma torre que fue lanzado y ahora un nuevo sistema. Muy difícil, necesito una apreciación. Es una locura esto. Es realmente una locura. Hay videos que pueden también buscar en YouTube, específicamente de este regreso, y también a través de Twitter, de la cuenta de SpaceX, que muestran el regreso de solamente el cohete de Super Heavy y es agarrado por un nuevo sistema de brazos hidráulicos en la misma torre que donde despegó. Esto nunca había ocurrido en la historia. Esta es la primera prueba que hace SpaceX y le resultó a la primera. Entonces, era una locura completa cuando fue la transmisión, principalmente de los ingenieros de SpaceX, que ven en vivo y en directo todas estas cosas y la aceleran como si fuesen campeones del mundo. Y creo que tienen justa razón, porque este es un logro único en la historia y abre la puerta a decir, nuestro sistema espacial, que es el cohete, que es la nave, es completamente reutilizable. Claro, que hasta ahora nunca ocurrió. Y esa es la bajada romántica que tiene SpaceX y la que tuvo Elon Musk cuando formó SpaceX de hacer viajes espaciales más baratos, porque yo reutilizo las cosas, no las voto. No recuerdo, por ejemplo, el Challenger, los transforadores que, claro, el transforador mismo, que era una parte ínfima respecto a lo otro, que se perdía. Exacto, que se perdía. Y es basura. Es basura, es increíble. Igual generan basura, igual son unas cosas que no están reguladas, contaminan como locos. Es increíble, no hay ninguna regulación. Eso es para otra discusión completamente. No hay ninguna regulación, nada. Es increíble. Pero te puede llevar a la Luna. ¿Ah? Pero te puede llevar a la Luna. No sé. Pero te va a llegar a Marte, que esa es la visión de Musk. Por ejemplo. Que se tiró otra de sus fechas, Lucas, en dos años más vamos a estar en Marte. ¿Dos años más? Podemos viajar con Super Heavy y con Starship. Pero bueno. ¿Los robots? No, nada. ¿Quieres hablar de Optimus? No, no. Yo quería un robot que hiciera de todo. Y no existe, parece que. ¿Vale cuánto? Elon Musk, cuando anunció esto en 2021, dijo, va a costar menos de 20 mil dólares. Y ahora en el evento de la semana pasada, ahora puede costar entre 20 mil y 30 mil. Hace todas las cosas de la casa. Sí, obviamente, lo que apuesta Optimus, lo que apuesta Optimus, voy a decir otras empresas que también están trabajando. La propia Boston Dynamics, que lleva muchos años desarrollando robots. Y hay una empresa nueva que también le hace la competencia directa, a SpaceX, a Tesla, perdón, con Optimus, que se llama Fury Eye. Que también tiene el mismo concepto romántico de decir, queremos hacer robots para todo. Que no sea fome, que no sea aburrido, que el humano no haga tareas fomes, ni aburridas, ni repetitivas, si nuestros robots lleguen. La cosa es que en el anuncio de Optimus de ahora, se mostró el robot haciendo, por ejemplo, tragos en una barra para los asistentes del evento. Y se confirmó, por ejemplo, que hay cosas que claramente faltan mucho. Porque no hay la inteligencia artificial suficiente para que eso lo haga autónomamente. Entonces, por ejemplo, esas acciones eran trabajadas remotamente con la asistencia de un humano. Ah. De que no están, no todo lo que brilla es oro. Ya, pero yo pensé. Y 30 palitos. Pero ojo, a nivel mecánico, eso sí es asombroso. Sí, claro. Porque el robot tiene motricidad fina. Exacto, eso sí. Tiene motricidad fina. Para agarrar un vaso, girar, servir, entregar un vaso. Sí, yo lo vi, yo lo vi. Es increíble. Pero todavía falta. No, por eso. La proyección también es para 2027. Rápido. También el anuncio. Falta mucho. Falta mucho. Y falta mucho en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero lo bueno es que, al menos mecánicamente, o como hardware, como... No le quites la ilusión. Lo vamos a ver. No jueguen con la ilusión. Tienes tres años para juntar los 30 mil dólares. Felipe Valle. Gracias por la ilusión. Gracias por tanto, perdón, por tan poco. Escucha más columnas todos los lunes a las 19.30 horas por Radio Futuro y en el canal de YouTube y Spotify de Omai Geek. ¡Gracias!